Yo no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la mola, también los oídos y hasta la cabeza Si la mano le duele la mola, también los oídos y hasta la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Y a la que le gusta es para randear Lo que tiene son ganitas de bailar Y a la que le gusta es para randear Lo que tiene son ganitas de bailar Y a la que le gusta es para randear Lo que tiene son ganitas de bailar Y a la que le gusta es para randear No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Eso, eso sí le gusta Eso sí le gusta Eso sí le gusta la bebida Lo que tiene son ganitas de bailar Y a la que le gusta la bebida Y a la que le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Porque ya lo que le gusta es parrandear Y eso Si tiene ganitas de bailar Pues que te venga la pista ¡Hey! ¡Hey! Y que suenen esos pianos, ese Echale César Molina Báilale viejo ¡Hey! Y esta noche sigue el sabor Vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes que están por allá Muy tranquilitos, sentados, que se vengan a la pista De todas maneras el calorcito está bueno Vamos a seguir con ese ambiente sabroso esta noche para todos ustedes Para que sigan bailando, sigan disfrutando, que se la pasen bonito A toda esa familia Molina, gracias por ese apoyo A todos y cada uno de ustedes, los reyes que andan por ahí también Saluditos Es un placer estar de regreso con todos y cada uno de ustedes por acá Saludando por ahí también A los grandes compañeros de música Los Guaracos Swing El saludito El saludito Y ahí a los diferentes canales que siempre están grabando Y subiendo nuestra música Ese de Santa Rosa de Lima que está por ahí siempre Apoyando a todos los grupos de la área Gracias por todo ese apoyo hasta allá donde los vean Sí, como no, también saludando a la página de Música Campirana 503 Un saludazo ahí al amigo Un saludo especial también para el primo Molina Timbal, papá Sí, como no, síganos en la página de YouTube Siempre están poniendo lo mejor y exponiendo lo mejor de la música campirana para ustedes Y seguimos con algo que dice Y suena Mi mamá me va a pegar Romita de Matipa Porque le fueron contando Romita de Matipa Que me fui pa' la queda Romita de Matipa ¿Dónde se está Marta bañando? Romita de Matipa Romita de Matipa No tengo culpa ninguna Romita de Matipa Que se bañe Marta atrás Romita de Martima Mi mamá me va a pegar Romita de Martima Porque le fueron juntado Romita de Martima Que me fui para quebrar Romita de Martima ¿Dónde se está Marta a bañar? Romita de Martima ¿Cuándo voy conmigo a Jumba? Romita de Martima A bañarme a la quebrada Romita de Martima No tengo culpa ninguna Romita de Martima Que se bañe Marta atrás Romita de Martima ¿Cuándo voy conmigo a Jumba? Romita de Martima A bañarme a la quebrada Romita de Martima No tengo culpa ninguna Romita de Martima Que se bañe Martima Romita de Martima Romita de Martima Romita de Martima Bueno El día de mañana Viajamos Viajamos a Dallas, Texas Allá estaremos compartiendo Con buenas agrupaciones Así es que nosotros Vamos a seguir con el sabor El sabor de las cumbia De hoy y siempre Y mañana Mía 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 Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir con esas viejitas Pero sabrosas Por ahí Algo en la voz De nuestro compañero Chepe para todos ustedes Y va a sonar de la siguiente manera Muchachos Suena Dice Swing Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la subo en el carro Siempre se armaré relajo Cuando la subo en el carro Siempre se armaré relajo Juana ¿Quiere que te bote? Juana ¿No es el tijaruda? Juana ¿Sí? ¿Más pronto? Juana ¿Es tu ventura? Sí ¡Eh! 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 Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Yo me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunando me responde Y la burra condenada Rebunando me responde Juana Juana ¿Quieres que te bote? Juana Juana Un saludo Para el bando Todos los queremos tanto y hasta la gente murmura Todos los queremos tanto y hasta la gente murmura Si me mira con muchachas, se pone recorajuda Si me mira con muchachas, se pone recorajuda Guana, mira que te mante Guana, me da tu taruna Guana, me da tu taruna Guana, me da tu taruna ¡Pero qué rico baila! Eso me gusta Como siempre bailar Y tocar Acompañado de esa gente Que le gusta Disfrutar Como esa gente de por allá Del Peñón ¡Jajaja! Tenemos gente de El Salvador Por aquí esta noche ¡Epa! ¡México! ¡Claro que sí! ¡Arriba México! Y arriba Guatemala Y arriba Honduras Y arriba Nicaragua ¿De dónde venga? Bienvenido A divertirse Y a pasártela bonito Vamos a seguir Con ese saborcito caliente Esta noche Para que sigan bailando Y esto que va a sonar muchachos ¡Suena! ¡Dice! Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la madura Y eso lo dijo El mismo Ya lo sabe El Alamando Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la madura Y de todas las guayabas Por ahí quedó ese gran exitazo Como no, amigo y amiga Así es que nosotros Felices y contentos Estar acompañando A la familia Bolina Por aquí esta noche Así es que Bueno Y nosotros venimos Con el sabor incansable De la cumbia Que le brinda a sus amigos De hoy y siempre Los astros de América Así es que Sacamos Otro tema más Los chavos de por mi barrio Se contagian Y gozan con una frase Muy popular La chica de pantalones Muy bien tallera Resulta en la preferida De cotorrea No importa Ser una rubia Moreno blanca Ay, doña Leonor Ay, doña Leonor Dicen al pasar Caramba, doña Leonor Cómo se le nota Caramba, doña Leonor Se le mira todo Caramba, doña Leonor Cómo se le nota Caramba, doña Leonor Caramba, doña Leonor Ay, doña Leonor Le compras con su marido A ver si encuentran la puerta La salvación No importa si el monumento Bonito sea Ay, doña Leonor Ay, doña Leonor Dicen al pasar Caramba, doña Leonor Cómo se le nota Caramba, doña Leonor Caramba, doña Leonor Y esta noche seguimos con ese mismo sabor de siempre Para que todos ustedes sigan bailando Sigan disfrutando Es un placer enorme para nosotros estar de regreso por acá con todos ustedes Y a través de las cámaras de los diferentes canales de YouTube Poder visitar a tantos hogares por allá donde los vean Saluditos hasta allá Donde escuchen nuestra música, donde vean nuestros videos ¡Vamos saludos!